Nuestra ruta nos lleva hoy a experimentar... ...una tradición milenaria, el pastoreo... ...una propuesta turística para todas las edades... ...que nos va a permitir conocer dos de los paisajes... ...más ricos de la geografía de Córdoba... ...las faldas de Sierra Morena y la Campiña. Pasearemos entre pastos... ...con algunas de las cabañas trashumantes cordobesas... ...y descubriremos el rico patrimonio artístico y monumental... ...de Almodóvar del Río. Comenzamos nuestro viaje a primera hora de la mañana... ...a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba... ...muy cerca del Puente Romano... ...construido sobre el Arroyo Pedroche... ...que formó parte de la Vía Emérita... ...que en época romana comunicaba la ciudad con Mérida. Estos campos situados en la falda de Sierra Morena... ...llevan siglos dedicándose a la ganadería extensiva... ...en un terreno idóneo para el pastoreo... ...que hoy es posible conocer... ...un viaje sin prisas... ...respirando aire puro... ...que nos lleva al corazón del antiguo oficio de pastor. Con el turismo lento lo que nosotros pretendemos es... ...acercar a la gente, al viajero al que llega a Córdoba... ...a nuestra tierra cordobesa desde las tradiciones... ...entonces estamos aquí ahora mismo en plena dehesa... ...allí a la derecha vamos a visitar... ...el lugar donde está pastando el ganado merino, la oveja merina... ...mientras que aquí tenemos a los toros de carne... ...estas vacas rojas preciosas... ...aquí estamos en contacto directo con la naturaleza y retomando... ...esas tradiciones milenarias como es el pastoreo". Nos acercamos a la finca donde se sigue practicando... ...el pastoreo extensivo... ...una tradición que permite que el ganado... ...se alimente únicamente de lo que da la tierra... ...lo que contribuye a mantener... ...el equilibrio ecológico de la dehesa... ...a fertilizar estos campos... ...y a controlar los pastos entre árboles y monte. La raza merina, una de las más apreciadas en el mundo... ...tiene precisamente su origen en la Bética. La importancia de la raza merina siempre ha sido por la lana... ...en principio eran las ovejas, eran negras en su origen... ...y lo que se hizo es que, sobre todo cuando llegaron los romanos... ...quisieron coger esta lana que era tan magnífica, tan buena... ...pero tintarla, con los famosos tintes que ellos tenían... ...de todos los mediterráneos... ...y la única forma de hacer era seleccionar las más blancas... ...dentro de las negras, hasta llegar a tener todas las blancas que tenemos hoy. En esta finca, el viajero puede recorrer los campos... ...vara en mano, para dirigir el ganado de oveja merina. Pero puede también disfrutar del milagro de la naturaleza... ...de la vida que bulle en las cientos de crías recién paridas. Aquí se harán fuertes, para que en un futuro puedan recorrer... ...las antiguas vías pecuarias que surcan España... ...desde el Concejo de la Mesta. Había otro tipo de transhumancia más corta, más pequeña... ...que se llama transterminancia... ...que es la que se ha realizado sobre todo en esta zona del Valle de Guadalquivir... ...entre Sierra Morra Morena y Las Campiñas... ...en verano nos vamos hacia Las Campiñas... ...y aprovechamos las rastrojeras de cereal... ...el beneficio de esto... ...que dejamos toda la finca de Dehesa... ...y de Monte en Sierra Morena... ...la dejamos descansando hasta que llegamos a octubre". Antes de continuar hacia La Campiña... ...hacemos una parada en una finca cercana... ...dedicada a la ganadería bovina... ...un lugar en el que las pacas retintas pastan en libertad... ...es el sitio idóneo para degustar una comida campestre... ...elaborada a partir de las merinas... ...caldereta y queso de oveja 100% merina... ...unos platos tradicionales... ...que acompañan desde siempre al pastoreo. Llegamos así a Almodóvar del Río... ...uno de los pueblos de Córdoba situados junto al río Guadalquivir... ...ubicado en plena Campiña... ...conserva restos arqueológicos... ...que nos hablan de la importancia que tuvo en el pasado... ...esta localidad rodeada de campos de cultivo... ...y de extensiones ganaderas. El Portus Romano... ...es uno de los más importantes vestigios históricos... ...de Almodóvar del Río... ...se trata como indica su nombre... ...del antiguo puerto romano de esta localidad... ...el lugar desde donde embarcaban las ánforas de aceite... ...procedente de las villas que había en esta zona... ...hoy aunque quedan pocos restos en pie de aquella obra civil... ...son los vestigios de un pasado que se resiste a desaparecer... ...de una época... ...en la que el Guadalquivir... ...por aquel entonces navegable hasta aquí... ...era una de las principales vías de comunicación y transporte. Junto al cauce del río... ...y con unas vistas privilegiadas de la campiña... ...encontramos... ...un taller artesano... ...donde se reproduce la antigua técnica de elaboración de los mosaicos... ...una de las artes decorativas... ...más relevantes de la antigua Roma. De la misma manera que entonces... ...se dibujan primero los motivos que van a representar... ...y sobre ellos... ...se van colocando las teselas... ...que conformarán el mosaico... ...con infinidad de piedras... ...de diverso color y tamaño. Yo os voy a enseñar... ...cómo... ...investigué y descubrí... ...cómo se hacía en aquella época... ...y fabriqué mi propia cuña... ...esto que hay debajo es... ...en este caso yo utilizaba un tronco... ...y metían la cuña en el tronco... ...en este caso es una cubeta con arena... ...para que amortigüe la vibración... ...de los golpes... ...me voy a ver cómo se partía... ...aquí tenéis ya una tesela... ...a un tamaño... ...bastante grande... ...se pueden hacer teselas más chiquitas... ...estos eran... ...estos son cantos rodados del río... ...los he encontrado en graveras... ...o en zona de ribera del río... ...y estos eran materiales que también utilizaban ellos". Las teselas se van pegando sobre el dibujo... ...dejando a la vista la parte más irregular... ...después, el diseño se encofra... ...y al darle la vuelta... ...se logra el mosaico. Muy cerca encontramos uno de los alojamientos... ...que forma parte de la oferta hotelera... ...de Almodóvar del Río... ...se trata de una casa tradicional... ...hoy vivienda de un artista plástico... ...en la que el viajero puede disfrutar... ...de las obras de arte que hay expuestas... ...tanto suyas... ...como de destacados pintores como Tapies. Esta casa no es una casa al uso... ...es un espacio... ...donde hemos querido primar... ...sobre todo la sensibilidad ¿no?... ...el entorno artístico... ...y la delicadeza en las cosas... ...disfrutar de la variedad de obras de arte... ...de diferentes artistas nacionales e internacionales ¿no?... ...porque hay artistas de Nueva York... ...que están expuestos aquí... ...que son parte de nuestra colección permanente... ...de París, asiáticos... ...de muchos lugares del mundo ¿no?... ...es un espacio que no deja a la gente indiferente... ...porque se sienten como en su casa... ...no es un lugar extraño... ...no es un lugar de paso... ...es un lugar donde vienes a quedarte... ...a disfrutar durante el periodo que estés". Y junto a ello... ...el viajero puede conocer... ...el taller de esta artista... ...abierto para amigos y visitas... ...y donde se muestran... ...algunos de sus últimos trabajos y colecciones... ...que han recorrido medio mundo. Continuamos nuestra ruta... ...hacia el Castillo de Almodóvar del Río... ...su edificio histórico más emblemático... ...y el más internacional. Esta fortaleza... ...que ha sido escenario... ...de numerosos rodajes cinematográficos... ...desde hace varias décadas... ...fue construida en el siglo VII... ...y levantada de las ruinas... ...a principios del pasado siglo. Por su ubicación estratégica... ...situada en lo alto de un cerro... ...fue una plaza muy cotizada durante siglos... ...hoy es posible hacer un recorrido por sus estancias... ...en una visita teatralizada... ...de la mano del mayordomo de Pedro I... ...uno de sus habitantes. Damas, caballeros... ...el castillo en el que nos encontramos... ...inexpugnable... ...¿por qué? Porque nos encontramos en un cerro totalmente redondón... ...donde podemos tener la visibilidad de la ciudad de Córdoba... ...25 kilómetros desde el punto en el que nos encontramos... ...sierra morena totalmente controlada... ...y la parte posterior del castillo... ...conexión vía Córdoba-Sevilla... ...por el gran río Guadalquiví... ...de ahí que todas las culturas... ...quisieran la fortaleza de Almodóvar... ...¿por qué? ...porque si teníamos este castillo... ...ganábamos siempre la batalla... ...de ahí que el rey más poderoso... ...estuvo en este lugar... ...Pedro I, rey de Castilla... ...lo apodaban el cruel... ...y también el justiciero... ...se asentara en este castillo". La campiña y la sierra... ...están a los pies de esta fortaleza... ...desde aquí... ...se sigue el cauce del Guadalquivir... ...y la mirada se pierde... ...en los campos que rodean al castillo... ...que en época medieval... ...llegó a albergar 600 soldados... ...este castillo estaba en un estado ruinoso... ...como todos los que no han sido reconstruidos... ...pero sobre el año 1898-1902... ...le llega el castillo por herencia... ...a un noble de Sevilla... ...el Conde de Torralba... ...un hombre que había viajado por todo el mundo... ...y al llegar a este castillo... ...se quedó maravillado de su historia... ...y dedicó toda su vida y toda su fortuna... ...al aviantar de las ruinas... ...la maravillosa fortaleza del Castillo de Almodóvar... ...contrató a los mejores arquitectos... ...los mejores historiadores... ...para tener el castillo con todo... ...con sus aljibes... ...sus mazmorras... ...todo al detalle... ...hasta el último detalle... ...para que el castillo... ...tuviera el rigor de arquitectura... ...que estaba en esa época. A los pies del castillo... ...en el casco histórico de Almodóvar... ...encontramos otros restos de su pasado... ...como las empinadas calles de origen musulmán... ...casas señoriales... ...que nos hablan de la importancia de este lugar... ...como la de la familia Natera... ...oy sede del Ateneo... ...o la iglesia parroquial... ...de la Inmaculada Confección... ...levantada en el siglo XVII. En este entorno podemos probar... ...las delicias gastronómicas de la zona... ...en alguno... ...de los múltiples restaurantes... ...que salpican el centro. Y en realidad lo que trabajamos es... ...con productos básicamente de temporada... ...y sobre todo muchos productos de aquí... ...nosotros usamos mucho pues para las carnes... ...usamos aromatizantes de aquí naturales... ...como es el romero, el tomillo... ...que lo tenemos aquí... ...usamos el paludú... ...que lo tenemos aquí en el Guadalquivir". Las carnes como el cordero... ...nos hablan del entorno natural que rodea Almodóvar... ...de su campiña, de su sierra... ...y de su ganadería. Como la que encontramos... ...en una de las fincas situadas... ...en torno a la antigua travesía del GR48... ...un recorrido que discurre por caminos públicos... ...también es posible disfrutar de este paraje... ...muy transitado durante los últimos siglos... ...en un paseo a caballo. El GR48 que como sabéis pues es un camino tradicional... ...que recorre todo Sierra Morena... ...viene desde Portugal... ...termina en el nacimiento del río Guadalquivir... ...esto es uno de los puntos más bonitos de la ruta... ...actualmente esta ruta se denomina el Camino de los Toros... ...esto es uno de los muchísimos caminos que hay en Sierra Morena... ...que su función principal era... ...bajar el ganado que se producía en Sierra Morena... ...pues destino hacia la campiña". A lomos de un caballo despedimos nuestra ruta... ...galopando sobre las verdes lomas... ...que serpentean los alrededores de Almodóvar del Río... ...una localidad repleta de historia... ...y presidida por la imponente estampa de su castillo. La falda de Sierra Morena... ...es un destino perfecto... ...para la práctica del ecoturismo... ...o turismo alternativo... ...para viajeros de cualquier edad... ...en esta enorme extensión de la campiña cordobesa... ...dedicada desde tiempos remotos... ...al cultivo de cereal... ...y de los pastos que han alimentado... ...las cabañas de ganado vacuno y ovino... ...el viajero puede aprender antiguos oficios... ...y descubrir el pasado romano de la Bética... ...y de un presente... ...que apuesta por mantener vivas... ...las tradiciones, el arte y el patrimonio.